El chibolito, ay chibolo, ahí está esa gallina, porque me quieren pegar entre tres, entre cuatro, pues qué, ya pego, y me quieren, qué, por qué, si no estoy haciendo nada, entonces el gallo, dónde está la gallina, dónde está el gallo, dónde está la gallina, para que digan que yo estoy robando, si la gallina está caída, le estoy devolviendo al chibolo, cuántas más rocas, mía, yo no he hecho nada, mira, me ha roto la cabeza en el vidrio, mira, lo voy a denunciar, mira, tú sabes, yo les voy a denunciar, mira, yo les voy a denunciar, yo les voy a denunciar, por ejemplo, de rostros, ya, el niño, para la gallina le estoy devolviendo, ya, qué, ustedes me están maltratando, no, qué, man, yo, qué, señora, de qué, yo, dónde le robé, a tonto, si me he robado, dónde está la gallina, ahí está la gallina, quiero le robar, a qué, dónde está la gallina, la gallina, la gallina, ahí, pues para, mandando, pues para, que qué, alo, por qué, por qué, niño, de dónde le robó la gallina, señora, así, dos gallinas tengo, solo me la agarró de la planta, y la otra estaba ahí amarrada, no, de dónde, sin la agarrar nada, si esos niños no van a engañar a los niños, pero está bien, ya ha caído la gallina, estoy devolviendo el bebé, yo te pa... a dónde, ¿Quién va a matar? ¿Quién va a matar? pero, ¿Quién va a matar? pero, ¿Quién va a matar a los niños, que yo recibo sobre sus cabas? esa gallina ha caído del segundo piso, yo le estoy llamando al niño, ¡pero qué voy a hacerme mamacita? ¿Quién quiere devolver? ¿Quién quiere devolver? Usted va a ir, mamita, como agraviada. ¿Ya? La gallina que está devolviendo al bebé, la gallina. La gallina que está devolviendo al bebé. ¿Qué gallina voy a llevar yo? ¿Quién mismo está devolviendo? El peor es la gallina de San Juan, ¿no? No voy a desviar, ¿ah? La historia de Dios va a dedicar a la autoridad. Él arroba las dos y las plazas, ya no van a... ¿Quién quiere devolver? Usted va a robar yo. De esta calle a calle, de segundo pico. ¡Marcho está amarrado! Señora, ¿quién va a ir? ¿Va a denunciar o no va a denunciar? ¿Ya fue? ¿Cómo voy a agarrar? Que suba, que suba. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? El peor es la gallina. ¿Quién va a agarrar yo? El peor es la gallina. 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 ¿Quién va a darme? El peor es la gallina. ¿Quién va a darme? ¿Me estás amenazando? Seguido! ... ... ... ... Gracias.